Esto es Black Dan Unlimited, soy su anfitrión, el Jacky, sean bienvenidos al episodio de hoy. Bueno amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva entrega, lamento si me escucho un poco ronco, estoy saliendo de una gripe muy muy fea, que me afectó feísimo la garganta, pero el show debe continuar y este es un video que ya quería hacer desde hace mucho tiempo. Y es que si amigos, el día de hoy les traigo el video largo ya de todos los diseños de Starscream. Finalmente vamos a ver a mi Decepticon favorito y todos los diseños, o al menos la gran mayoría de diseños que ha tenido a través de todos los 40 años de Transformers. Y es que si me llegan a preguntar a mi al menos, cuáles son los dos diseños más importantes en la historia de Transformers, o al menos de los dos personajes más importantes los diseños, yo diría que son precisamente Optimus Prime y Starscream. Las cosas que hacen con este muchachón son demasiado divertidas, demasiado geniales, así que no perdamos más tiempo y vamos de una vez a la acción. Ya a esas alturas espero que sean establecidas las reglas del juego amigos, ya saben no voy a incluir ni repintados, ni a personajes haciendo cosplay de otros personajes, la única excepción como siempre va a ser Shattered Glass, así que ya vamos a ver a los diseños de Starscream propiamente. Y empezamos con su diseño de generación 1, el cual si, debo decirlo, es mi diseño favorito de Starscream, ya saben más o menos por qué, por la misma razón que Optimus Prime, y es que Starscream es uno de esos personajes, incluso más que Megatron, sorprendentemente, que se ha mantenido muy consistente, su representación ha sido demasiado igual, ya sea en físico y en características a través del tiempo, es uno de los personajes más constantes en la historia de Transformers. Pero ya propiamente hay detalles que me encanta, que hace este muchachón la cabina del piloto, como la tiene en el pecho, los rayos nulificadores en los brazos, el patrón de colores, que si se ponen a pensar es muy extraño para un villano. Usualmente los villanos van en colores morados, verdes, de color negro, a veces plateados, pero casi nunca, en muy escasas ocasiones, son rojo y azul, esos colores son más reservados para los héroes. Entonces, en ese sentido, Starscream es una anomalía muy genial en patrones de colores, como adapta todas las alas, como se le ven, o sea, este diseño es simplemente una maravilla, me fascina, no se puede hacer algo, no se puede mejorar, o sea, solo se puede reinterpretar qué es lo que se hace con los demás, pero ese es un diseño icónico por muy buenas razones, la verdad. Seguimos con su diseño de Classics Pretender, y este es uno que me decepciona un montón, ya hemos hablado de que los Pretenders Autobots son solo un tipo ahí en una armadura, le pasó a Bumblebee, ya vimos eso, pero el Starscream me decepciona, porque los Decepticons, los Pretenders Decepticons no son así. Tienes a un monstruo ahí, ogro, con una cabeza de esqueleto, tienes a un samurai esqueleto, tienes a una morsa y todo, tienes a una iguana gigante, tienes a un montón de personajes y diseños muy cool. Entonces, ¿por qué no darle a Starscream, un personaje tan flamboyante y todo, tan exagerado, un caparazón Pretender que sea algo un poco más llamativo, no? Este es simplemente un bárbaro, un tipo ahí X en una armadura que por sí mismo no se ve mal, pero si lo ponemos con los demás Pretenders Decepticons, sí decepciona un montón. Seguimos ahora con su diseño de Beast Wars Second, este personaje de acá no es el Starscream de Generación 1, no son el mismo personaje, pero aún así comparten nombre y básicamente este personaje, solo esta encarnación tiene, esta versión de Starscream solo es este, no es como nuestro muchachón Starscream de G1 que tiene un montón de encarnaciones distintas, no, este compa solo es Starscream, así que vamos a verlo aquí y la verdad es que me parece un diseño bastante bueno. Como les digo, va todo este detalle de los colores negros, morados, grises, pero no se le ve mal, mantiene un poco de formas anatómicas de la cabina del piloto, le añade una placa facial, esa es la parte que menos me gusta, tengo que ser sincero, pero por lo demás, es un diseño bastante sólido, muy amenazante, muy reminiscente a su versión original, pero cambiando lo suficiente como para que sea un personaje distintivo, entonces la verdad considero que es un diseño bastante sólido. Seguimos con su diseño de modo Cybertroniano de los cómics de Dreamwave Productions, The World Within, y este es otro diseño que es increíblemente sólido, es bestialmente genial, hace varias cosas que me gustan, ya como que vuelve el diseño un poco más futurista, más extraterrestre, porque lo acopla a un modo jet totalmente ficticio, entonces estos aspectos de este Starscream me gustan un montón, siento que los modos Cybertronianos de los cómics de The World Within y de Dreamwave, que por alguna razón no he estado hablando de ellos, la verdad, si quieren opinión, el de Megatron, el de Optimus, increíbles, el de Starscream no es la excepción, se ve sumamente genial, incluso reduce los rayos notificadores, pero no es algo malo, se entiende que es algo distinto, que es algo un poco más alien, que tiene que verse más, no tan terrestre, digámoslo así, en ese sentido, cumple demasiado. Ahora, esta es una anomalía bastante grande, porque este diseño salió en 2003, voy a hablar de esto primero, voy a ponerlo antes que el diseño de Armada, porque el de Armada salió en 2002, pero quiero hablar de este para hablar de los de la trilogía de Onicron, así, seguiditos, más bonitos, y este es el de el libro Genesis, el arte de Transformers, que está basado en su figura de Machine Wars, y es una cosa sumamente rara, no solo porque la figura de Starscream de Machine Wars en sí misma es muy extraña, sino que por alguna razón el artista decidió dibujar a esta versión de Starscream, con su capa de la coronación y con el cañón de fusión de Galvatron, entonces da un resultado sumamente interesante, que me hace pensar que si Starscream no hubiera poseído Unicron, que si lo hubiera reformado, se vería algo así, no sé, me fascina, se ve demasiado imponente, creo que de todos, todos los Starscreams que existen, este es el más imponente de todos, los otros no es que sean débiles o se vean mal, sino que este es el que ya parece un tirano, este es el que yo digo, pucha, parece el líder de toda la facción de los malos, así que mi opinión funciona demasiado bien. Y aquí estamos, papá, de esto estaba hablando, este es el mejor, este es una cosa asombrosa, el Starscream de Armada, como amo este diseño, es mi tercero favorito, solo porque hay uno que siento que hace las cosas un poquito mejor, pero a mi gusto, sin embargo, este compa es una bestia, me encanta, este yo diría que es el segundo diseño de Starscream que más imponente se ve, se ve como un guerrero, los cañones que tiene en la espalda, la cabina del piloto, es una reinvención maravillosa del diseño original, elimina totalmente el color azul, que usualmente la combinación, este, la combinación azul y rojo, es la que te crea heroísmo, esta es negro y rojo, te crea más agresividad, entonces como que, oh, Dios, no pudieron hacer algo más épico, me siento como un idiota por no haberme conseguido hasta ahora su figura de Legacy, pero, oh, Dios, no puedo poner en palabras lo mucho que me encanta el diseño de Starscream de Armada, es una cosa maravillosa, la verdad, seguimos con su diseño de Transformers en Ergon, el cual no sé cómo sentirme al respecto, no me gusta mucho, entiendo todo el asunto del lore, de que ese es un Starscream fantasma y todo el asunto, y siento que el patrón de colores que cambia ya unos más, más, digámoslo así, un azul un poco más morado, si se quiere, no se le ve mal, pero por alguna razón no me termina de convencer, y ya he hablado de esto otras veces, es un poco vergonzoso, cuando la mayor parte de mi reputación en esta plataforma, se ha dado en analizar los diseños de Transformers, y decir, en mi opinión al menos, de manera bastante detallada, el por qué me gusta uno, el por qué no me gusta otro, entonces es vergonzoso cuando sale un diseño que no me termina de convencer, pero no sé por qué es, o sea, el diseño en sí mismo no está mal, pero hay algo que simplemente no me atrapa, la verdad es que no sé qué es, no me lo pregunten, no lo entiendo, tal vez en un par de meses yo me convenza finalmente de que no, este diseño es maravilloso, o este diseño es una completa basura, pero en estos momentos no sabría decirles por qué una o la otra, y aquí vamos con uno que juzgué muy severamente en su momento, el Starscream de Transformers Cybertron, me parece, igual una reinvención ya directamente de su versión de Generación 1, no una reinterpretación como lo que hicieron con Armada, sino que este ya completamente reinventa, no, 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 lo reimagina, mejor dicho, al personaje, y honestamente no se ve mal, yo siento que en mi video original, en mi short original de los diseños de Starscream, lo juzgué muy severamente, y siendo sincero no se lo merecía, este diseño tiene cualidades muy buenas, que van a brillar más con un repintado que vamos a ver más adelante, pero la verdad es que, como digo, funciona igual, se ve bastante imponente, se ve como un Starscream guerrero, bufeado, exagerado, todas las buenas características de Transformers Cybertron, y lo que hace que esa serie sea tan disfrutable, en mi opinión, que es hiper exagerada, o sea, uno no va a esperar que esto, uno no va a ver esa serie esperando algo medio apagado, semisrealista, uno va a ver Transformers Cybertron, y es para ver robots haciendo cosas exageradas, ese es el Starscream que se vuelve un gigante, y pues, ahí está, es un diseño súper exagerado, pero va con toda la vibra exagerada del programa de donde viene, entonces, por ese lado, muy bien, se ve muy bien. Y aquí vamos, el Dorito satánico, el patas de gallina, el diseño de Starscream del Babers, contrario a lo que mucha gente pueda pensar, este es uno de los diseños del Babers que no me molesta, la verdad. Claro, está, pudieron haberle puesto un poco de rojo, eso no me hubiera molestado nada, pero Jack, es que no se me hubiera podido camuflar bien. Ah, bueno, entonces, porque en la siguiente película le pusieron a su modo alterno tatuajes, Cybertronianos, o sea, que buen disfraz, no, no pudimos ponerle un poco de rojo para que se vea distintivo, pero sí pudimos ponerle un montón de tatuajes en todo lado, haciendo que, que destaque, que destaque, como una uña encarnada, pero no, este, en fin, ya hablando propiamente del diseño, este no me molesta, porque incluso yo desde niño, desde que vi este diseño en la pantalla, yo dije, está haciendo lo mismo que el diseño de generación 1, tiene un tipo de cabeza similar, no sé, como que esos, esos bultos en el rostro me recordaron por alguna razón a estas partes de los lados de la cabeza que tiene Starscream, tiene la cabina del piloto en, en esto, en el pecho, tiene las alas, o sea, digamos, el Starscream históricamente siempre ha tenido una forma muy rectangular, el rectángulo en términos de diseños de personajes, significa que algo es un poco misterioso, engañoso, tiene un poquito que ver con ese lado, entonces no me molesta para nada, siento que incluso el hecho de que sea ahora un triángulo más prominente, hace que, que destaque más entre los otros Decepticons, que son ya más jorobados, o más grandes, imponentes, no, este compas es un triángulo, pero eso lo hace destacar, sí, o sea, todo el mundo, como digo, le dicen el Dorito, esto, lo otro, pero igual, todo el mundo reconoce al Starscream del Beiber, si es por algo, entonces, por ese lado, no siento que sea un mal diseño, igual, no les iba a matar, ponerle un poquito más de color, no iba a serlo, no tiene que ser un rojo así, chillante, tampoco, te podía ser un carmesí así, un poquito discreto, y más que le pusieron, como digo, tatuajes en la siguiente versión, pero este, no está mal, juzgando ya el diseño por lo que es, y no por lo que pudo ser, este diseño no está mal, seguimos con su diseño de Transformers Animated, el cual es mi quinto diseño de Starscream favorito, este ya es mi top 5, digámoslo así, siento que es un diseño sumamente competente, es una reinvención igual, de su diseño de generación 1, no hay mucho más que decir, igual, se ve súper, súper engañoso, y súper misterioso, así es, es lo que un gran Starscream debería ser, apenas lo ves, apenas ves este diseño, entiendes lo que es el personaje, y esa es la magia que tenía Derek J. Wyatt, los diseños, en muchas de sus series, no solo en Transformers Animated, en Ben 10, a pesar de que algunos diseños de Omniverse, no son tan buenos, este, hay unos que sí te dicen, lo que el personaje es, en Scooby-Doo, la serie Scooby-Doo, en la que trabajó, también en Jóvenes Titanes, la forma, en la que él utiliza, las figuras, el lenguaje corporal, del diseño, te dice mucho, de lo que el personaje es, en el caso de Starscream, definitivamente, no es la excepción, lo único que no me gusta, es que lo hiciera, con patrones morados, y siento que Starscream, si hubiera visto mejor, igual con rojo, y azul, y todo eso, y eso es lo que originalmente, lo hace destacar, entre todo el mar de Decepticons, que todos son azul, morado, y verde, todos los Decepticons, toda la armada Decepticon, está compuesta, por tipos, de color azul, morado, y verde, entonces, que Starscream, fuera de un color más rojo, de colores un poco más vivos, incluso es engañoso, por eso es que, no me gusta tanto, el patrón de colores, que escogieron acá, pero por lo demás, no es un mal diseño, creo que mi única queja, como digo, es el patrón de colores, y vaya, si esa es mi única queja, o sea, digamos, no hay mucho más que decir, este es un gran diseño, del personaje, seguimos con otro, que me gusta bastante, simplemente, por lo diferente, por lo extraño, que es, y es su versión, de Transtech, el Starscream, de Transtech, ya hemos visto algunos diseños, de Transtech, en el canal, y son muy, muy geniales, el Starscream, de Transtech, tampoco es la excepción, se ve sumamente, misterioso, elegante, tiene una vibra, así, en el canon, él es un tipo de, de político, como un ministro, exactamente, no recuerdo exactamente, qué es, pero, se le nota, igual, maneja las posturas, la elegancia, que el personaje, se supone, que tiene que tener, el patrón de colores, no me molesta, tanto, se supone, que los Transtech, son, son seres, así, súper avanzados, y todo eso, que, o sea, básicamente, todos nosotros, somos, somos imperfectos, a la par, de los Transtech, y este Starscream, o sea, refleja más, la perfección, de su especie, que otros diseños, de Transtech, la verdad, es que, sí, es un muy buen diseño, y aquí vamos, ese es el que yo dije, el Starscream, de Shutterglass, se ve demasiado genial, al menos, la versión que sacaron, de esto, de, del de Transformers, Cybertron, porque el que sacaron, en los cómics recientes, es la versión de Siege, que, no sé, siento que le quita, un poquito la gracia, este Starscream, se ve demasiado, genial, así, luce, impresionante, con esos colores, que de hecho, sirven para hacer, homenaje a Jetfire, entonces, le da ese toque, como japonés, y todo, al personaje, se ve, increíblemente heroico, y como lo dije, en mi video original, este patrón de colores, le sienta mucho, me parece que lo dije, en mi video original, puede ser equivocado, pero, si no lo voy a decir, de todos modos, ahora, este patrón de colores, le queda, sumamente genial, al Starscream, de Transformer Cybertron, siento que hace, que el diseño, resalte muchísimo más, entonces, este definitivamente, es otro gran diseño, de nuestro muchachón, Starscream, y hablando de buenos diseños, vean que cosa, más genial, el diseño del videojuego, War for Cybertron, no del anime, todo baboso, que sacaron para Netflix, o no, el videojuego, se ve impresionante, o sea, la verdad es que es una, muy buena, modernización, del personaje, se ve, sumamente, asombroso, y como digo, verdaderamente, a estas alturas, no hay diseños, malos, de Starscream, solo hay diseños, que me terminan, decepcionando, o que no me convencen, pero que yo diga, un diseño, horrible, atroz, no, no este, no es como, no se da, en este muchachón, y definitivamente, este es uno, de los que yo digo, este yo diría, que es el puesto número 6, en mi top, si tuviera que ser un top 10, de diseños, sería este, este es el puesto número 6, es asombroso, se ve muy bien, como digo, una buena modernización, del personaje, y aquí vamos, con el favorito, de un montón, uno de los mejores, Starscream, a criterio de muchísima gente, y el que de hecho, no sé cómo decirlo, pero aquí está, el Starscream, de Transformers Prime, es mi cuarto, diseño favorito, de Starscream, así de bueno, es, la verdad es que, es un diseño, bastante, afeminado, que va, a toda esta vibra, de que, de que Starscream, siempre ha tenido esta vibra, muy camp, muy, muy como digo, muy afeminada, muy queer, y, me gusta bastante, que finalmente, este diseño, haya, haya abrazado, totalmente, esta estética, que sea más delineado, que tenga, los tacones, esas uñas, así todas largas, o sea, la verdad es que, este es un diseño, de Starscream, que juega bastante, con la personalidad, del personaje, no se ve para nada, intimidante, pero, ese es el chiste, no me molesta, que sea de color gris, porque por lo menos, del mismo modo, que su versión, del Babers, este, digámoslo así, en la forma, anatómica, lo hace resaltar, entre sus otros compañeros, entonces, pues, honestamente, se ve bastante bien, el Starscream, de Transformers, Primes, es un muy, una buena versión, del personaje, en todo sentido, o sea, tanto en la narrativa, de la serie, como en el diseño, del personaje, o sea, esto es lo que un gran diseño, de personaje, tiene que hacer, te revela, la característica, del personaje, solo, viendo el diseño, el personaje, no tiene que decir, ni una sola frase, cuando ya sabes, de lo que va este compa, aquí tenemos, uno sumamente, raro, es uno, que no pensé, incluir mucho, porque yo no me meto, mucho en la continuidad, japonesa, de Transformers, porque es, una camisa, donde se va a las, yo no puedo, la verdad, con la continuidad, japonesa, de Transformers, pero, es un diseño, lo suficientemente diferente, para incluirlo, y va, es el único Starscream, que no se transforma, en algo que vuela, entonces, era, básicamente, menester, era obligación, incluirlo, y sorprendentemente, me refiero, al Starscream, de Alternity, casi no digo, de dónde viene, por andar diciendo, tanta vara, y honestamente, me sorprende, que me guste, tanto como me gusta, no se pierden, los detalles, de Starscream, o sea, yo lo puedo identificar, como un Starscream, a pesar de que pierde, obviamente, la cabina del piloto, las alas, y todo, pero, lo ves, y te sigue, diciendo, este es Starscream, no, entonces, por ese lado, es un diseño, que lo considero, bueno, lo considero, así, bueno, a secas, o sea, yo siento, que Starscream, si debería ser siempre, algo que vuela, pero, este, por lo que es, no está malo, y aquí tenemos, otro Starscream, sumamente distinto, el Starscream, de Battle Masters, es totalmente distinto, me parece, que este, no es Starscream, propiamente, al menos, no es, digamos, una reinterpretación, de este muchacho, sino que es, otro personaje, utilizando el nombre, de Starscream, puedo estar equivocado, no sé mucho, de Battle Masters, pero, honestamente, no se ve mal, la premisa, del despiadado, Starscream, a través, de, Cybertron, el volará, porque, aquí, tenemos, a, Evangelion, y, la forma, de Starscream, como un ángel, no tiene ni idea, lo difícil, que fue improvisar eso, ya en el momento, y con la garganta, como la tengo, pero si es, el Starscream, del crossover, de Transformers, con, Neon Genesis, Evangelion, y, me encanta, me encanta, esta cosa, un truco, muy constante, en la historia, de Transformers, es básicamente, lo que yo llamo, Starscream, volviéndose Dios, y es cuando Starscream, de alguna u otra manera, obtiene algún poder, que le da, no solo, una ventaja, por sobre los demás, sino que lo vuelve, obscenamente, poderoso, a tal punto, que es, ya, insultante, que, se vuelve Dios, tenemos el caso, de cuando, se combinó, con la Under Base, en los cómics, de generación 1, de Marvel, tenemos el caso, de cuando se le puso, la pieza del All Spark, en la frente, que lo volvió, inmortal, cuando se combinó, con la, con el enigma, de combinación, que se volvió, un combiner, así, todo loco, este, aquí tenemos a Starscream, combinado, con un ángel, de Evangelion, y, y es todo, lo que, podrías esperar, de Starscream, combinado, con un ángel, se ve sumamente, tétrico, sumamente, brutal, me encanta, me encanta, que, que las tradiciones, sigan vivas, ya lo saben, en Black Diamond Limited, somos un canal, de tradiciones, y una de las tradiciones, más cool, de todo, Transformers, es como digo, Starscream, volviéndose, Dios, tal vez, haga un Lord, de Transformers, al respecto, y es otro, de los aspectos, por los que, me gusta, tanto, Starscream, y este diseño, lo encapsula, la verdad, se ve súper, tétrico, y aterrador, pero, esa es la idea, y finalmente, llegamos, al Starscream, de la Robot, Sin Disguise, de 2015, que igual, este es un diseño, bueno, a secas, no tendría, tanto problema, si no es porque, hombre, esos hombros, esos hombros, son demasiado, desproporcionados, uno se pregunta, como es que hace, el compa, para desplazarse, no lo comprendo, captura, muy bien, la esencia, del personaje, de G1, pero, por lo demás, es como, muy desproporcionado, la verdad, o sea, incluso tiene brazos de Popeye, no sé que ya los estaban pensando, cuando hicieron las proporciones, de este show, porque, Starscream, es el, caso, menos malo, de todos estos fenómenos, que estoy diciendo, o sea, es raro, es raro, pero, a la larga, no se ve mal, continuamos, con el Starscream, de Transformers, Cyberverse, el cual, igual, me parece, una buena, readaptación, una buena, reinterpretación, del personaje original, no hace nada, muy distinto, pero, no tiene que hacerlo, tampoco, no está obligado, como dije, el diseño de Starscream, a estas alturas, y sobre todo, con tantas versiones, que han salido, es un diseño, muy difícil, de mejorar, o de implementarle, cosas, nuevas, entonces, ese diseño, lo hace bien, sobrepasa un poquito, el bien, lo hace, más que bien, diría yo, o sea, pasa con, pasa con, buena nota, con una muy buena nota, si esto fuera un examen, del 1 al 10, este Starscream, pasaría con un, un 80, pasa más, que con el mínimo, pero no llegas, a ser excelente, sin embargo, sigue siendo, un muy buen diseño, y ahora si, aquí está, amigos, otro, grande, mi segundo diseño, de Starscream, favorito, el de la película, de Bumblebee, esto es a lo que me refería, con que no me molesta, que sea triangular, el diseño, lo que me molestaba, era la falta de colores, este diseño, arregla todos los problemas, que yo tenía, con el del Babers, o sea, mantiene, un poquito, si se dan cuenta, la esencia, del personaje, del Babers, pero, añadiendole detalles, muy jonizados, siento que esta, es una mezcla, perfecta, entre ambos mundos, tiene lo mejor, de ambos diseños, es un diseño, más grande, más rudo, pero manteniendo, estos detalles, de la caricatura original, entonces, esto, es lo que tuvo que ser, la película del Babers, desde un principio, porque incluso, se ve más o menos, monstruoso, este diseño, tampoco es que se ve, como, el Starscream original, y todo eso, no, no, este diseño, funciona, bastante bien, de muchas, formas, distintas, Sorani, Sobieru, Kurogari no Shiro, Superboto, Majin Gatseto, este es el Starscream, del crossover, con Mazinger Z, y se ve muy genial, se ve asombroso, tenía que ser la canción, amo la canción, de Mazinger Z, o sea, me encanta la canción, de Mazinger Z, y me encanta, el Starscream, también del crossover, con Mazinger Z, igual, se ve muy genial, entiendo, la razón, del por qué, es así, se supone, que se combinó, con varios, detalles, de los robots, me parece, del Doctor Hell, y del, de, de esto, del lugar en donde, hacen a Mazinger Z, Laboratorios Potón, me parece que es, no lo recuerdo, en estos momentos, pero, tiene muchos, aspectos, muy cool, las alas, igual, que hacen esa forma, tan icónica, de Mazinger Z, de las alas, de Mazinger, incluso, la forma de la cabeza, es totalmente distinta, igual, es un amalgama, muy bueno, entre ambos mundos, la verdad, continuamos, con, el segundo diseño, de Transformers Cyberverse, y es que sé, que mucha gente, se iba a quejar, si no lo incluía, y puedo entender, por qué, es el Starscream, juez Quintesson, igual, Starscream, ganando cierto nivel, de poder, que los, lo pone, en una posición, más alta, que sus otros compañeros, Cybertronianos, de una u otra forma, es, Starscream, como un Quintesson, la idea, se aprovecha bastante, tanto en diseño, como, en la serie, propiamente, el diseño, de los Quintesson, de los jueces Quintesson, en Cyberverse, es muy, muy bueno, y ya, añadirle un diseño, que como establecimos antes, ya, es igual, muy bueno, como el de Starscream, de Cyberverse, la verdad, es que, funciona demasiado bien, y como sorprendentemente, se está volviendo, tradición, terminamos, con, el Starscream, de Transformers, Earthspark, que mi mayor problema, vendría siendo, el rostro, se ve, muy extraño, se ve que tiene un cuellito, muy, muy pequeño, muy, no sé, ni cómo decirlo, la forma anatómica, igual, un poco más, delineado, más curveado, está muy bien, pero igual, con muchos diseños, de Cyber, como con muchos diseños, de, con muchos diseños, de Earthspark, mi problema, es la cabeza, pero en general, el diseño, se ve, muy bien, y esto ha sido todo, por el episodio, de hoy, amigos, muchísimas gracias, por quedarse hasta acá, estos videos, tienen que ser, muy largos, pero, la verdad, me encanta, hablar de las distintas, encarnaciones, de los personajes, acompáñenme, el mes próximo, que vamos a ver, ya los diseños, de mi dama, principal, mi waifu, número uno, Arcee, me muero, de ganas, de ver sus diseños, y que me acompañen, a ver todos los diseños, de Arcee, por lo demás, amigos, cuéntenme en los comentarios, cuál es su diseño, favorito, de la diva, de Cybertron, nuestro muchachón, Starscream, que siempre, siga brillando, en tu miseria, Starscream, nosotros, encontramos felicidad, y por eso, nos encantas, a todos nosotros, y si el episodio de hoy, les gustó, les pido que le den, un pulgar arriba, y lo compartan, con sus amigos, suscribanse al canal, si aún no lo han hecho, y si ya lo hicieron, no se olviden de, retar la campanita, para recibir notificaciones, de cuando subo un nuevo episodio, síganme en mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, y TikTok, donde subo mucho más contenido, no se pierdan, cada sábado en la noche, de acuerdo a disponibilidad, del podcast, de la Taberna del Jack, donde la pasaremos de maravilla, y quiero mandar, un enorme agradecimiento, al miembro diamante del canal, Kevin Gutiérrez, viejo, muchísimas gracias, por apoyar el contenido, y si ustedes quieren apoyar el canal, y convertirse en miembro, sigan el link, que dejo en la descripción, nada más que decir, salvo bien al máximo, hagan cosas geniales, y brillen como diamantes negros, esto ha sido Black Diamond Limited, les ha hablado el Jack, cuídense mucho amigos, y recuerden que pueden ganar, si se atreven, nos vemos a la próxima.